Con la participación del Ejército de Nicaragua, Policía Nacional, Dirección General de Bomberos, Ministerio de Educación y la Federación de Estudiantes de Secundaria FES, se llevó a cabo la llegada de la Antorcha de la Libertad durante su recorrido patrio por Nicaragua. Creo que es el significado del patriotismo, del nacionalismo, de la independencia, de la unidad de los pueblos centroamericanos que hace tantos años se convirtieron en pueblos independientes y que hoy gracias al sacrificio de nuestros próceres, de nuestros mártires, gozamos de libertad y de independencia y soberanía en Centroamérica. Valoramos positivo, gracias a Dios, la participación de nuestros jóvenes en cada una de las acciones que se promueven desde nuestro gobierno, que involucran a la familia, que involucran a este pueblo que siempre ha sabido luchar y ha sabido salir adelante. En Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.